Con lo demás, parece que está bien. ¿Leyenda necesaria? Si acaso falta el logo de la asignatura por ponerlo. ¿La leyenda es necesaria? La leyenda no es necesaria tampoco. Faltan las flechas, ¿para dónde está tirando? ¿Para dónde está tirando? Pero vaya, está más o menos bien. Entonces lo único que sobra es la leyenda. Sí, la leyenda. Y luego los objetivos. Trabajar la fuerza no existe. Me parece bien. Tirar de la asignatura, pero ganar el mayor número de veces posible, pues sí. Pero decir, el que gana, ganar el mayor número de veces al acabar el tiempo tantas veces, es la condición de victoria. Y eso te lo decía con las piernas. Venga, empezamos. Buenas, chau a todos, ¿vale? Vamos a presentar nuestro juego. Lo vamos a presentar a Verónica, Carlos y yo, Alberto. El juego es el soga-tira, el tira-yafloa, el juego de la cuerda, el juego de la soga y con cientos mil tipos de nombres. Y la principal función es, vamos a organizar grupos de siete u ocho personas, que van a estar en su asignatura, y la intención es tirar de la soga hacia ti. Tirar, no ocupar. Tiramos y vamos a marcar unos límites, y la intención es que el medio, que lo vamos a establecer con una chaqueta, un pañuelo o algo, traspase la zona que vamos a establecer. Vamos ahora, ¿bien entendido? La reina. Vale, sí, lo único que tiene es una serie de reglas, y es que nosotros vamos a dar la televisión de qué forma vamos a jugar en cada partida, para que sean distintas y no sean siempre los mismos. Empezaremos jugando a lo mejor todos con las dos manos a agarrar, luego vamos con una mano, con otra, entonces lo que se os diga es cómo hay que tirar. Si alguna persona hay que tirar con dos manos y se suelta de una, pues eso sería una infracción. O si estamos tirando y alguna persona se cae y se pega en el suelo más de tres segundos, para aprovecharse de que puede tirar más, es otra infracción. Si nosotros atestamos para ir a alguna infracción, ese equipo pierde el punto directamente, y ya se le daría el punto de terminar la partida, y se puede controlar independientemente de cómo acaba. Igual que si, si tarda más de un minuto en darse la partida, para que no se alargue, pues se corta el tiempo, y aunque el polio no haya traspasado, aquí es el trap, pues lo que no más siempre es su campo, es el final. Entonces, esas serían un poco las reglas, y no como las reglas. Vale, para dividirnos, todos tenemos un avatar, el que tiene corazón, diamantes, tréboles, picas, lo explico, si habéis jugado las cartas, el corazón y el diamante son rojos, ¿no? Las picas y tres negros, jugamos ahí rojos contra negros. Aquí, por ejemplo, tréboles y corazones, tréboles a la derecha. Tréboles a la izquierda, a la derecha. ¿Tú eres él? Sí. Tréboles a la izquierda, a la derecha. Y acá al lado, a la derecha. ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!